Música Buenas y bienvenidos al mundo de Arcadio Voy a pintar una acuarela de un paisaje, de una casita en el llano pero es una casita de madera, entonces yo he puesto, como lo van a ver ahorita unos dibujos y unos trazos de la madera ya bien definidos para que incluso no tenga que preocuparme por hacerle esa madera con la acuarela entonces eso va a quedar de fondo y si acaso no queda suficientemente marcado pues yo se lo puedo hacer luego con un pincel más fino Antes quiero mostrarles estos dibujos que había hecho en los programas anteriores aquí en el canal por ejemplo vean esta casita que es una casita campesina también de madera en donde se ve claramente el trazo del lápiz fuerte pero como es un dibujo no va a haber ningún problema siempre se estará observando claramente desde el ángulo en que lo veamos siempre vamos a tener las rayitas de la madera ahora en acuarela funciona distinto porque alguna gente me lo pregunta que si es factible, si es posible que se vea el lápiz o no en una acuarela cuando se ha terminado pues eso depende de usted veamos esta otra por ejemplo que es una casita bastante más pequeña que la anterior porque aquí también se ve la madera fácilmente pero es que hay que recordar que en un dibujo es necesario que se vea es un dibujo a lápiz en la acuarela dependerá mucho de usted como pintor si quiere que se vea o no si quiere que se vea el lápiz, que se vea el boceto y el trazo se dependerá mucho de usted cuando lo haga de hecho el espectador que va a ver su obra verá todo en conjunto no le preocupará si se ve el trazo del lápiz o no así es que no tiene que preocuparse por ese factor y esta última que quiero mostrarles vamos a ver si la puedo centrar aquí en la pantalla es una casita que por cierto lo hice en función de un cuento que escribí que se llama un dibujo de la nada y esta casita igual tiene esos trazos fuertes del lápiz porque en todas estas casitas de madera obviamente el lápiz tiene que ser fuerte para que la casita pueda para que la casita se vea bien que es de madera si hubiese sido de concreto o de adobe que ya casi no hay pues no se hace la madera lógicamente pero hay que ser claros y decirle al espectador que esto es una casa de madera en el caso de una pintura como la que voy a hacer la madera se va a ver ahí de fondo pero tampoco es que hay que preocuparse la madera es porque tiene que verse lógicamente en otros casos es porque es el boceto el que se ve el trazo de la acuarela que algunos pensarán que no, que debe quitarse no, si usted quiere lo deja, si usted quiere se lo quita pero es más fácil dejárselo y favorece más y además es un poco didacta dejarlo ahí para que la gente vea cuál fue el proceso que usted siguió entonces voy a empezar con un azul prusia para el cielo en este paisaje que voy a hacer vamos a ver si lo vemos y esperemos que esté bien centrado en la cámara para que ustedes lo puedan apreciar bien, correcto esta parte blanca es la que voy a rellenar con el tono azul prusia y no quiero que tenga muchas nubes sin muchas nubes quiero que sea más bien despejado y voy recortando justamente en donde acaba la madera el techo, perdón y si tuviera contacto con la madera pues donde acaba la madera es un color al principio más intenso luego se reduce a solamente agua ahora, la forma en que el color se va a distribuir él solito por toda la superficie dependerá mucho de cómo reaccione el agua cómo reaccione el pigmento esto es un azul prusia el que estoy usando en este momento entonces ya a mí no me preocupará tanto si el color se altera si sube la tonalidad o baja porque eso es propio del papel cuando estoy pintando el papel es el que decide exactamente cómo se acomoda en la superficie los pigmentos algunas veces varían mucho y eso hay que tomarlo muy en cuenta este tono de azul aquí va a empezar a correrse lo ven aquí arriba se puede dejar o se puede quitar como quieran esta parte está más cargada de agua por lo tanto el agua va a filtrarse por la zona donde ya se estableció donde se ha secado un poco más y se va a hacer lo que llamamos un karate tampoco me preocupa en realidad aquí el cielo es poquito lo que tiene y no va a dañar ni mucho menos el paisaje ahora el pasto me gustaría que fuera siempre de un tono amarillo bastante fuerte con ocre también al principio y luego yo voy a ver si hago los cambios en la tonalidad usando verdes para esto usé para el cielo el azul prusia y ahora para el pasto estoy usando un amarillo limón y un amarillo ocre ambos mezclados para lograr una tonalidad fuerte al principio y luego lo vamos a ir mezclando con el verde verde júquer para ya lograr esa característica de tono verde del color del pasto habrá algunas partes en donde no necesariamente sea verde sino que se puede usar sepia se puede usar siena tostado lo que sea para cambiar un poquito el color del pasto no necesariamente el mismo ustedes ven que aquí hay una una zona un poquito más clara para dejar un poco atrás estos pequeños arbustos porque son pequeños arbustos entonces desde la zona donde termina la casa que todavía baja un poco más solo que este pasto es mucho más alto y aquí no se ve la grada ni mucho menos entonces necesito bajar aquí y quitarle un poquito de pasto igual acá en esta otra parte además esto le permite al cuadro respirar un poquito con una tonalidad amarillo más clara y verdes más claros y solamente lográndolo se logra con esas con esas con hacer la limpieza del color que se había puesto en estas zonas ya aquí se ve una parte más clara aquí se ve una parte más oscura y eso va a ir cambiando en todo incluso cuando yo le ponga el color más verdoso bueno ahora lo que tengo es que hacer el color de la del del techo y de la casa porque ambas las voy a mezclar aquí voy a usar un rojo cadmio con el amarillo eso es una cosa que para mí es muy importante porque también la casa debe tener un poquito de color como ustedes pueden apreciar la casita tiene dos caras en este caso hay veces que podemos ver varias pero en esta solamente está la que está frontal que son estas que se ve aquí esta otra y esta otra y solamente podemos ver una que está a un costado esa es la que está a un costado la que le pega la luz entonces es la que va a ir un poquito más claro vamos a ver si lo puedo trazar bien el color porque le hago esto porque realmente no está en contacto con el cielo si estuviera en contacto con el cielo se mezclaría todo y eso sería un gran problema es un color más fuerte aquí voy a dejar un poquito voy a dejar un poquito el borde sin tocar del arbusto que hay ahí para que me quede más limpio para después pintarlo con verde igual sigo por toda esta zona como de todos modos aquí hay una parte que es más iluminada que la otra por ejemplo esta de aquí entonces no me meto mucho allá incluso trato de dejar unas partes en blanco el color es muy similar por ahora al pasto que estoy pasando con un amarillo claro y entonces aquí ya con eso tengo la base de la casa si ahora el trazo es el del del techo en realidad el techo se puede pintar como usted acostumbra hacerlo si cree que el que el techo debe ser un verde oscuro lo pone verde oscuro si cree que debe ser rojo con un tono naranja o con un tono más bien entre café y rojo pues lo puede hacer si quiere que sea gris usted es el que decide en realidad después el público verá si acepta lo que usted dice o no casi siempre lo acepta este tono vean lo voy a poner desde una vez desde el principio siempre bordeando todo el techo y bordeando la parte blanca como vemos ahí es necesario conservar y luego me traslado hacia la otra superficie en realidad casi todo ya se había pasado ya se había secado entonces eso no me preocupa tanto no se va a pasar ni al azul ni al amarillo que ya teníamos trazado entonces esa parte no me preocupa tanto en realidad si es que esta es una casita diferente a las que he pintado muchas veces una vez dijo en uno de mis programas que había estado pintando casitas campesinas muy simples esta es una casa campesina pero con detalles más complejos entonces requiere más atención y por supuesto que los detalles en sí son mucho más elaborados la casa está muy bien construida como ustedes pueden ver es una casita mucho más elaborada bueno voy a seguir con ese tono que es entre el como se llama ese color siena natural y el rojo cadmio he ido mencionándoles los colores que estoy usando cada vez que pinto la superficie para que ustedes no se pierdan si van a pintar luego un cuadro similar una casita similar todavía la casa es más compleja tiene más detalles hacia atrás pero para no hacerlo muy largo aquí en el programa decidí solamente hacer esta parte de la casa el área que me gustó más dado que es bastante grande esto lleva unos detalles aquí lo ven que es como como una textura bueno es propiamente parte del techo pero lo voy a dejar así y luego si me da tiempo lo puedo poner con un tono más oscuro ahora voy de nuevo esta vez con el café y un poquito de rojo de nuevo similar a lo que estoy haciendo o estaba usando hace un momento y una pizca de negro para ir dándole un poquito de oscuro a esta pared que les dije que era oscura entonces voy con una tonalidad al principio un poco tímida pero después si es necesario se agrega más y mucha más intensidad les recuerdo que me visiten y les den me gusta a la página de dibujando con arcadio en donde van a encontrar un montón de proyectos paso a paso para que los puedan practicar y de paso irse forjando un camino como artistas porque algunas veces uno necesita una instrucción y esa página dibujando con arcadio es precisamente eso una página instructiva ustedes van a encontrar instrucciones para poder hacer un paisaje una figura humana un retrato una caricatura un dibujo manga etc. ahí va a estar todo bien clarito no van a tener ningún problema yo trato de explicarlo siempre lo mejor que pueda facebook.com raya inclinada dibujando con arcadio aquí vemos la sombra donde va y también me la proyecto aquí en esta parte es una parte del alero que ya sobresale pero muy poco no mucho ok me vengo para acá en esta otra zona y cubro aquí igual vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más oscuro uy es demasiado oscuro entonces esta zona es la sombra proyectada por el alero que es corta porque el alero no está poco muy grande como ustedes pueden ver y ahí se va viendo de paso el detalle de la de la madera como estaba dibujada entonces ella misma cubre por sí solita y da el efecto de madera de las tablas que atraviesan esa casita de lado a lado a ratos limpio un poco el pincel y difumino un poco la sombra porque me parece que la sombra a veces es cortada pero a veces no entonces se puede diluir un poco la sombra ya tenemos eso ahí ahora voy con el detalle ya en rojo de nuevo con café de la puerta bien perfilada como se ve ahí bien perfilada estos tipos de paisajes los vemos allá en las clases que doy en Curridabat y ustedes me consigan el 2272 5912 yo les doy la información de cuáles son los horarios y los costos y los materiales todo lo que se debe conseguir para llevar esas clases conmigo allá en Curridabat los sábados en la mañana o en la tarde e incluso los lunes en la mañana bueno aquí voy ya con esta parte fíjense que me había pedido un amigo que sigue el programa en México que dibujara algunos personajes de los juegos electrónicos en eso estoy estoy preparando algunos para presentarlos y en los próximos programas lo van a ver por ejemplo Kratos el dios de la guerra es uno de los que voy a hacer para que ustedes lo vean próximamente aquí en el canal 13 y lo puedan pues dibujar también y puedan ver las instrucciones de cómo se puede hacer un personaje tan sólido y tan fuerte como Kratos el dios de la guerra en dibujo eso sí no lo voy a pintar solamente es un dibujo a lápiz el que voy a hacer quizás para el próximo programa bueno esta zona de aquí se pinta pero se procura que sea un poquito manchada porque aquí hay una parte oscura y necesito que la casa vaya teniendo esas características de una vez porque si no luego tendría que venir con un color negro estoy pasando en este momento el siena natural y estoy mezclándolo con el rojo cadmio de todos modos yo les voy a explicar casi al final cuáles son los colores que usé para que ustedes no tengan problemas de buscar colores similares para pintar su cuadro el cuadro que ustedes quieran pintar ahí están las ventanas trazadas voy a dejar que seque mientras tanto ah bueno me faltó un detalle aquí ya me di cuenta que se lo voy a hacer siempre como una sombra que fue este otro este otro aledo de aquí que no se lo pasé no le pasé el color como está en sombra pues entonces se oscurece un poco ahí es como se ve esta casa ya está prácticamente atrasada me gustaría que el compañero pudiera acercarla un poquitito para que vean los detalles exactamente lo que queda por pintar aquí adentro y la parte oscura que yo voy a hacer con el mismo color café siena siena natural y rojo cadmio pero esta vez con una mezcla de negro también para oscurecer esas zonas que ya se ven trazadas ahí de todos modos y ahora voy con el arbolito que está aquí a la par porque necesito ir terminando esos detalles para poder salir adelante con esto a ver si me hice el pincel voy con ese tono tonos oscuros aquí siempre buscando que el color me quede disperso por todo lado porque es un arbolito pequeñito no es muy grande bueno los detalles finales son necesarios porque vamos a ver como es que perfilamos todo al final los colores que se han estado usando pues se siguen usando solamente con mucha más intensidad y si necesita ocupar el color negro porque necesita darle mucha intensidad de color oscuro a ciertas zonas igualmente puede hacerlo no habrá ningún problema si cree que los colores oscuros van a dominar al final porque generalmente siempre lo hacemos así la casa yo ahora pasé un poquito de oscuro que no tiene ningún secreto es negro con el siena natural estos tonos oscuros que pasé ahí y el verde oscuro que como ustedes me dieron antes de irme a corto estaba pasándole aquí para el árbol que es una mezcla de verde hooker y amarillo para lograr esos tonos ahora lo que me queda es un poco ponerle detalles aquí entonces lo hago a ratos con el pincel un poco seco y a ratos también con el pincel con suficiente color entonces es nada más de ir logrando la mezcla para que se vaya viendo el tono verdoso que va a haber en el pasto y después perfilar la casa con ese tono oscuro verdoso vamos a ver tiene que ser un verde hooker que responda bien porque hay un verde hooker que es claro y aquí no nos serviría el verde hooker escararo sino el verde hooker oscuro ese sería el que más sirve porque necesitamos hacer unas manchas a ratos como que sin forma solamente para ir oscureciendo ciertas zonas en el zacate dejando áreas un poco más claras como las que vemos aquí entonces esto lo debo mandar hacia arriba siempre con un pincel ojalá similar a este que estoy usando un pincel chino o si no con un pincel de esos que son como para pintar acrílicos u óleos que son bastante ásperos un poco groseros pero no importa porque en realidad lo que necesitamos es que el color se distribuya como rayando la superficie eso es lo único que se busca en esta zona así que voy a procurar extenderme más con el color hacia allá para ir logrando ya el detalle que necesitamos de esta zona de aquí toda esta parte se va a ver un poco más oscura de hecho si quieren ponerla mucho más oscura lo pueden hacer para que el cuadro tenga pues bastantes variantes verdad zonas claras zonas oscuras zonas de más color zonas de menos color y así es como vamos logrando vamos a ver si me encuentro un pincel aquí está que es el que voy a usar para este tono azul verdoso para esta parte que está aquí es nada más poner el color y luego distribuirlo un poquito para que no se haga muy cortado hacia atrás es una zona un poquito oscura por la sombra que producen esos arbolitos 2272 5912 es mi número telefónico para que me consulten sobre los cursos de arte que tienen un montón de posibilidades como caricatura retrato dibujo artístico paisajes bodegones manga en acuarela en lápiz en tinta china en todas las técnicas posibles 2272 5912 ese es el número para que ustedes me localicen ahí aquí nada más de ponerle un poquito oscuro y yo veré después cómo lo distribuyo porque necesito que se vea esa parte más oscura con una pizca de azul porque esa parte sí es donde nacen los tallos de esos arbolitos arbustos pequeños que están allá al fondo ya nada más lo llevo hasta acá y aquí tomo el color negro y color café para ir haciendo estas ramas estos tallos que llegan hasta la zona negra esa que puse es una oscura y aquí ya completo esa zona bueno puede ser el color negro puede ser el color verde mezclado con el sepia o el mismo siena natural mezclado con el negro porque recuerden que eso son algunas tonalidades que nos va a servir fácilmente para poder trazar esos tallitos que no son tampoco muy intensos son muy delgados y sirven muy bien pero necesitamos trazarlos con el pincel y el color adecuado yo tengo pinceles muy viejos a los cuales no renuncio porque me gusta mucho como este que estoy usando ahorita que me facilitan la labor por aquí algunas cosillas que están como troncos y otros arbolillos que cortaron toda esta zona ahí es como para ir a descansar un poco y así con eso nosotros le damos un poquito de razón al paisaje razón de ser al paisaje un poquito más de color un poquito más de mancha por acá también para dar esa sensación de sacarte un poquito descuidado que no por descuidado se ve feo en la realidad se ve feo en la realidad pero a la hora de pintarlo es diferente ven esas manchas aquí que les digo son muy importantes hacerlas ahorita voy a firmar el cuadro porque ya casi me tengo que retirar es simplemente buscar cómo distribuir el color ahí en toda la superficie sin ningún temor incluso puede agregar un poquito de negro en algunas zonas y con un pincel que se desparrame por todo lado para para que se vea más natural vamos a ver si les logro poner la firma con este pincel que es un problema manejarlo a ver si logro hay gente que es especialista en manejar pinceles largos que son especiales para pintar cerámica para mí se me hace un poco difícil bueno aquí lo tengo ahí está ese es el paisaje ya listo en realidad lo que vemos al fondo es esos arbustos que no son de gran tamaño están digamos que a unos 20 metros como por detrás de la casa donde se suele caminar y descansar un ratito a conversar y a tomarse un cafecito o un té no sé un refresco lo que sea y esta casita de madera que no es una casa simple campesina como lo he hecho siempre ya lleva mayores detalles arquitectónicos un poco más elaborada me ha servido para explicarle todo el proceso de cómo es que se elabora una casita en el llano porque justamente ustedes vieron que no había montañas una zona muy muy plana muchísimas gracias por haberme acompañado y recuerden que siempre hay un tiempo para poder dibujar el jardín de madera